¡One Punch Man! Así es ese héroe que normalmente vemos en algunos episodios, aunque honestamente me dejó muy sorprendido en este capítulo, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo comienza diciéndonos que tan pronto como un incidente con un monstruo se confirma, se le asigna un nivel de desastre, esa es una medida de peligro agregada considerando las capacidades de daño del monstruo, su agresividad, la dificultad de exterminación, etc. De esta manera observamos un señor el cual está agradeciendo a Saitama por haberlo salvado, diciendo, sí señor, realmente creí que estaba desahuciado, nunca en todos mis años de vida había visto un puesto de comidas ser atacado desde los cielos. Después de esto continuamos con la información acerca de las amenazas, diciéndonos que después de que el nivel es decidido, hay varios héroes profesionales que pueden ser enviados al área. El orden de envío se basa en varios criterios, para comenzar, ¿es el héroe lo suficientemente fuerte para encargarse del monstruo él solo? Dependiendo del caso pueden ser organizados en equipos, puede ordenársele al héroe que evite un ataque directo y tomar un rol meramente de apoyo en formación de batalla, o ni siquiera ganarse ser enviados si se espera que sea una carga. Regresando una vez más con Saitama y el señor, este está muy sorprendido de que Saitama haya acabado al monstruo de un solo golpe, diciéndole a Saitama que si es un héroe clase C o clase B, a lo que Saitama confirma que es clase B. Además el señor dice que este monstruo se veía algo rudo, preguntándose cómo se clasificaba en términos de nivel de desastre, a lo que dice que debido a que Saitama es un héroe profesional, él debería saber estimar el nivel de amenaza del monstruo, pero Saitama siendo muy honesto dice que no tiene ni la menor idea, pidiéndole al señor que por favor le dé una batata. De esta manera en medio de la conversación observamos que surge una nueva alerta de monstruo, diciendo un monstruo ha sido reportado aquí en Ciudad Z, el nivel de desastre es tigre, los reportes indican que héroes clase A están actualmente sufriendo en batalla en los alrededores del complejo habitacional de Concreto Gris, les pedimos a los ciudadanos que eviten acercarse a las residencias de Concreto Gris. Este anuncio deja muy sorprendido al hombre, el cual dice que recientemente los monstruos surgen de todos lados, de esta manera cambiamos de escenario para mostrarnos la amenaza, el cual es al parecer una especie de monstruo cafetera, de amenaza a nivel digre quien se llama Negro Tostado, diciendo desespérense bajo el poder de mi altamente cafeinado aliento de cuerpo completo, nadie dormirá esta noche, sino de alguno de los monstruos más temibles que hayamos visto. Pero bueno, en ese momento vemos como este monstruo es fácilmente eliminado por Ayr, un héroe que ya habíamos visto anteriormente de la clase A rango 35, que utiliza su boomerang para acabar con el monstruo. De esta manera regresando con Saitama y el señor que le está preparando su batata, ellos escuchan que dicen, les informamos a todos los ciudadanos, que se ha eliminado exitosamente al monstruo. De esta forma Saitama se decepciona, ya que dice que justamente iba a ir hacia el lugar, a lo que el señor menciona que las calles ya no son seguras hoy en día, además de darle su batata rostizada diciendo que está muy caliente así que debe tener cuidado. De esta manera observamos como una vez más la alarma empieza a sonar, diciendo alerta de emergencia, por favor evacúen nivel de desastre demonio. Obviamente ante este anuncio el señor le advierte a Saitama que debería mantenerse muy lejos de la amenaza, ya que por obvias razones desde su perspectiva un héroe clase B no tiene oportunidad contra un monstruo de nivel de amenaza demonio. De esta manera se nos explica algo que es bastante interesante, es decir la escala comparativa de rangos de héroes y nivel de amenaza de monstruos, diciéndonos que en primera instancia para enfrentar a un desastre nivel lobo se requiere ya sea de 3 héroes clase C o de un héroe clase B. Por otro lado para enfrentar a una amenaza nivel tigre se requiere de 5 héroes clase B o un héroe clase A. Por último para enfrentar a un desastre nivel demonios se requieren de 10 héroes clase A o un héroe clase S, en este punto poniendo como ejemplo al rey del mar profundo. Pero en este momento también se nos dice que sin embargo lo cierto es que las clasificaciones de héroes no son necesariamente indicativos de poder en batalla, además la tabla no toma en consideración factores dependientes de la circunstancia, tales como la idoneidad para el incidente en particular, muchos creen que estas estimaciones no valen nada. Pero bueno en este momento finalmente cambiamos de escenario para mostrarnos el nivel de desastre demonio el cual se llama Macho Daikon, observando que el chapulín colorado junto a otros 2 chapulines colorados están enfrentando a esta criatura, observando como son capaces de derrotarlo muy fácilmente, sorprendiéndose de que haya caído y preguntándose si realmente esta era una amenaza nivel demonio. Revelándonos ahora que realmente hay 3 hermanos con un disfraz similar al del chapulín colorado. Así es tenemos de la clase C rango 255 Angry Man, de la clase B rango 69 Crying Man y por último de la clase A rango 27 Smile Man. Y bueno debo reconocer que yo no sabía que eran 3 hermanos, siempre creí que solo había un héroe de estos, específicamente el del martillo, por lo que si me dejó muy sorprendido que se revelara todo esto. Pero bueno entre estos hermanos comienzan a platicar acerca de que el monstruo se sintió demasiado frágil, diciendo que al parecer su cuerpo estaba hecho de algún tipo de rábano ya que vemos que Angry Man se lo está comiendo, a lo que su hermano Smile Man le dice que le dolerá el estómago. De esta manera Smile Man llega a la conclusión de que lo juzgaron mal por su apariencia, ya que no hay manera de que ese monstruo haya sido realmente una amenaza de nivel demonio, obviamente este tipo de errores debe ser bastante común. Pero bueno en este momento se nos dice que derribar a un monstruo de alto nivel es una valerosa hazaña y de bastante influencia para revaluaciones de los rangos de los héroes, no es poco común que los héroes desafíen a monstruos por encima de sus habilidades. Por otro lado muchos héroes prefieren un enfoque más conservador y preservar su posición al apuntar a monstruos más débiles, son conocidos como cazadores de debiluchos, haciendo referencia en este punto al mismísimo grupo Blizzard. La verdad es que tiene mucho sentido para mí. Y por último también se nos dice que cada héroe hace lo mejor que puede para probar su valor, a su propia manera particular, en este caso observando una excelente escena del ciclista sin licencia, el cual está salvando a un perrito. La verdad es que el ciclista en cada escena que tiene me llena de orgullo. De esta manera regresando a la acción, observamos que Smile Man recibe una llamada de la asociación, los cuales le dijeron que hay un monstruo fugitivo que al parecer se está escondiendo muy cerca de ese lugar. Por lo que ya que se encuentran ahí, deberían localizarlo y deshacerse de él, diciendo que su nivel de desastre es lobo. De esta manera observamos como fácilmente los hermanos son capaces de encontrar a esta amenaza de nivel lobo, llamado Brote Marchito, observando que sí parece ser un monstruo demasiado débil, el cual incluso comienza a pedir piedad y ayuda para que no acaben con él. De esta manera Smile Man le dice a su hermano Angry que debería ser capaz de vencer a ese sujeto, pero que no baje la guardia solo porque es un nivel de amenaza al lobo. Así es como recordaremos, al parecer Angry es de la clase C por lo que técnicamente no estaría capacitado para vencerlo, pero al ver que es un monstruo demasiado débil, pues al parecer lo van a enviar. De esta manera el hermano acepta la misión diciendo que va a tratar de vencerlo solo, además de decir que tiene que estar al lado de sus hermanos, explicándonos que los medios los llaman los hermanos oscos, ya que nunca han podido ser populares. Intentaron poner esas caritas felices en sus uniformes, pero no ayudó, al final del día la gente quiere que sus héroes sean fuertes, ahora finalmente lo entienden, la única meta que deberían tener es exterminar a tantos monstruos como sea posible, mostrándonos la edad de los hermanos que va desde 26, 23 hasta 20 años. Pero bueno finalmente Angry Man comienza su ataque, ya que al parecer su arma principal es una especie de trompo, por lo que lo lanza llamándolo tiro giratorio, pero en este momento algo sorprendente sucede, ya que antes de que este trompo impacte al monstruo observamos como queda completamente congelado, situación que sorprende muchísimo a los hermanos diciéndole a Angry que retroceda rápidamente, ya que algo no anda bien. Lamentablemente esta advertencia llega demasiado tarde, ya que para ese punto observamos como también Angry fue congelado por el ataque, de esta manera observamos como la amenaza continúa lanzando ataques, diciendo lo siento siempre tengo las manos frías saben, les ruego por favor perdónenme por tomar su vida. De esta forma observamos como los hermanos están completamente sorprendidos por la situación, mientras que la amenaza dice no me griten, es demasiado aterrador, y una vez más lanza un ataque de hielo congelando a otro de los hermanos, siendo Smile Man el único que logra esquivar el ataque y continuar en el combate. A lo que la amenaza dice, oh por favor sean amables y solo déjenme matarlos, a lo que Smile Man se percata que ese brote de legumbres simplemente está fingiendo ser débil, mostrándonos ahora ya su verdadero rostro, el cual dice con una sonrisa malvada congelense. De esta manera observamos como Smile Man una vez más logra esquivar el ataque diciéndole de que te estás riendo, y observando como parece ser capaz de destruir una gran cantidad de hielo utilizando una pelota que tiene en su martillo, llamando a este ataque paliza global. Lamentablemente a pesar de las grandes habilidades de Smile Man, el poder de congelación de esta criatura es realmente elevado, por lo que acaba congelando a este héroe también. De esta manera Smile Man dice que ha visto a monstruos nivel demonio atacando a héroes clase S, por lo que este debería ser igual de fuerte o incluso más alto, mencionando que tienen que informar sobre esto o habrá más víctimas. Diciéndonos de esta forma que en ocasiones los héroes deben actualizar y corregir los niveles de amenaza directamente desde la escena, justo como en este caso, ya que sin duda alguna el nivel de amenaza era completamente diferente a lo que se esperaban. Diciéndonos que actualmente este brote marchito tiene un nivel de amenaza dragón, pero obviamente sabemos que este nivel de amenaza no le será suficiente para lo que se viene, ya que en ese momento observamos la llegada de Saitama. El cual le dice, oye tú fuiste quien congeló todo este lugar, a lo que rápidamente el monstruo regresa a su fachada de miedo diciendo que no fue él, ya que él solo es una débil criatura que estaba pasando por ese lugar. A lo que Saitama acepta sus palabras diciendo que quien hizo esto, pero la criatura menciona que eso es aterrador y que por favor no se acerque, en ese momento observamos como Saitama se resbala por el hielo, pero afortunadamente logra salvar su batata. A lo que observamos como el monstruo se da cuenta de que Saitama es realmente débil, diciendo que ha memorizado las caras de todos los héroes de la clase S y de la clase A, lo que implica que Saitama es de un rango más bajo, diciendo que ciertamente por sí solo no es ninguna amenaza. De esta forma el brote marchito dice, soy realmente débil y estoy asustado, pero me encantan los ataques sorpresa, lanzando un ataque de congelación en contra de Saitama y por obvias razones este ataque da en el blanco. Pero Saitama rápidamente es capaz de destruir el hielo sin ningún problema, diciendo ahora sí, mi batata rostizada está congelada, mostrándonos claramente la furia de Saitama, ya que una cosa es que lo engañe y lo ataque por sorpresa, pero congelar su batata eso sí es pasarse de la raya. Y obviamente en este punto se nos presenta a Saitama de la clase B, rango 33, el calvo con capa, mientras que el brote marchito no puede creer lo que está pasando, preguntándole a Saitama quién demonios es. De esta manera la amenaza comienza a lanzar ataques de congelación una y otra vez para intentar detener a Saitama, diciendo, estás bromeando, como mucho eres del rango B, ¿cierto? ¿Tú también mientes para atrapar a tus enemigos por sorpresa como yo? A lo que después de decir esto, rápidamente Saitama de un solo golpe acaba con la amenaza, diciendo a quién llamas mentiroso, ya que sí lo llaman mentiroso y además le congelan su batata, sin duda alguna Saitama estaba muy molesto. De esta manera se nos dice que la asociación de héroes admite que su clasificación de niveles de desastre tiene carencias, y hay varias razones para eso, algunos monstruos pueden camuflarse en distintas formas, mientras que otros esconden su verdadero poder, sin embargo la razón principal es, y bueno en este momento se nos muestran los resultados del combate, que son los tres héroes caídos y también la amenaza derrotada. Escuchando una conversación donde dice, casi morimos esta vez, el nivel de desastre era demasiado, diciéndole esta, seguro los incidentes nivel dragón son excepcionalmente poco comunes. De esta manera observamos que Smile Man era el que estaba platicando con la asociación, quien le dice, si asumimos que estás en lo cierto y aceptamos la hipótesis de que este brote era así de peligroso, aún nos queda una candente pregunta, ¿quién se deshizo de él? A lo que Smile Man responde, no lo sé, un lugareño reporta haber conocido un hombre que parecía ser un héroe profesional. De esta manera dicen, estuviste inconsciente solo unos cuantos minutos, pero cuando te despertaste el monstruo ya había sido partido en dos, ¿correcto? Imagina que un héroe de bajo rango pueda lidiar con una amenaza a nivel dragón, solo eso sería un problema incluso mayor que un nivel dragón, destruiría el balance del mundo de los héroes profesionales. Así es, básicamente nos están diciendo que Saitama rompería el balance de los héroes, y honestamente estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, continuando con la situación, se nos dice que hasta ahora no han recibido aviso de quien lo derrotó, un sorprendentemente alto número de monstruos de mayor nivel sale del cadáver de otro. Eso también aumenta esa posibilidad, considerándolo todo, los datos estadísticos que han estado amasando están rápidamente quedando sin valor. De todos modos van a registrar este caso con un nivel de escalón más alto, de lobo a tigre. Así es como finalmente este caso resultó con todo un misterio, no se pudo aclarar lo que realmente ocurrió, mientras que Smile Man se sorprende diciendo un destructor del balance. Y de esta manera finalmente llegamos al apartamento de Saitama, donde Saitama y Genos están juntos. Y Saitama dice, Genos todo desmantelado de nuevo, a lo que Genos confirma, si me enfrenté a una amenaza demonio esta mañana, y mis placas de armadura del pecho fueron arrancadas. De esta manera Saitama le pregunta, ¿qué es lo que ha separado afuera de su casa? Genos responde, la cantidad de monstruos que está derrotando está continuamente al alza. Saitama sensei, así que una vez más la pila de cadáveres por la entrada se ha vuelto demasiado alta, pensé en incinerarlos a todos de una sola vez. Y dejándonos la frase, bueno la verdad es que esta clase de cosas son generalmente culpa de Saitama. Pero Saitama no desaprovecha la oportunidad, ya que observamos que gracias a que Genos está incinerando los cadáveres, aprovecha esto para asar una batata, ya que sabemos que se quedó con las ganas anteriormente. Pero bueno ya de esta manera terminamos el episodio, la verdad es que como dije fue un capítulo bastante interesante, ya que se nos mostraron los problemas e inconvenientes a la hora de poner nivel de amenaza a los monstruos. Pero bueno me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, y ahora sí antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheLocoStip, AlcojoGamers, Junito Furcal, Roberto Carlos, Caboyat24, Aarón Pereira, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.